El Operador Valle Avanza y la Unidad Especial de Catastro del Valle del Cauca estarán este jueves en la ciudad de Cartago atendiendo las reclamaciones de los miles de cartagüeños afectados con la implementación del Catastro Multipropósito que disparó el impuesto predial. El encuentro tendrá lugar este jueves 21 de marzo a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cartago, donde también estarán presentes los integrantes de la veeduría ciudadana para hacer el acompañamiento respectivo.